Me encuentro al lado de unas plantas llamadas alcaparroles o alcaparras o tápenas, según el sitio donde estén. Estas son plantas que se crían de forma salvaje en el campo y que tienen muchas utilidades en la cocina y en diferentes tipos de comida. Mira, actualmente lo que se coge en esta fecha son los tallos. Estos tallos que se cogen de las partes más blandas de la planta, pues, como se puede comprobar, están muy tiernos y sigue parte de la planta con su producción de alcaparrones y demás. Entonces, esto se echa en agua para que macere, se prensa y al final se cocina o se prepara como si fueran aceitunas. Entonces, esto es la planta de la alcaparra, como estáis viendo aquí, es la planta que está aquí en la sida salvaje y que entonces venimos y cogemos esta hoja, estos tallos que están excelentes de comer. Bueno, pues nada, solamente era para que los que no conocieran este tema del campo, pues que sepan que los tallos es algo que está exquisito y que tiene muchas propiedades de diferentes tipos. Bueno, pues desde este punto en concreto del campo de donde estamos, pues saludamos a todos los que hayan tenido interés en ver lo que estamos recolectando. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!